que tal amigos y amigas pescadoras bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy te traigo los cinco errores más comunes que normalmente cometemos cuando estamos empezando a pescar lovina por ahí incluso va a haber algunos que ni siquiera te has dado cuenta que los estás haciendo a mí personalmente me llevó algún tiempo darme cuenta de este tipo de errores que son bastante básicos pero marcan bastante la diferencia en un buen día de pesca el objetivo es ese tratarte ahorrarte un poco de tiempo a ti que recién vas comenzando en esto de la pesca por ahí evitarte dolores de cabeza y desde luego algunas citas a pescar que puedan ser mucho más eficientes por ahí les estuve diciendo también en facebook e instagram que íbamos a tener una sorpresa anunciada en este vídeo y bueno la sorpresa es que voy a estar asistiendo a la presa del cuchillo el día 5 y 6 de octubre a practicar para lo que sería el iron kayak como te lo dije en un vídeo anterior el iron kayak que eres un torneo de kayak organizado por el señor bass fishing y todo el equipo de iron kayak que al cual voy a estar asistiendo el día 26 y 27 de octubre además de hacerles el anuncio también quiero invitarlos a todos ustedes si es que vives por ahí por la región si eres de monterrey desde santiago de china de algún lugar y tienes la oportunidad de asistir me encantaría mucho estar pescando por allá con todos ustedes si ya estás inscrito al iron kayak pues te va a servir muchísimo para poder practicar y además poder convivir con todos nosotros pero por ahí si aún no estás participando en el iron kayak o no tienes kayak también puedes asistir no hay ningún problema vamos a estar por ahí organizando también alguna pescadoría o porque no simplemente convivir un poco entre todos los pescadores voy a estar asistiendo por ahí con mis amigos de fishing depot los cuales tienen un canal llamado tirando el reel ellos son de santiago nuevo león aquí abajo en la descripción te voy a dejar los enlaces de sus redes sociales para que los puedas ver sobre todo están muy enfocados recientemente a la pesca de kayak entonces si a ti te gusta y estás interesado puedes ir a visitar su canal si aún no lo conoces y aprender desde luego muchísimas técnicas en este tipo de pesca bueno amigos vamos a comenzar con lo que sería este vídeo y quiero comentarte que estos errores son a experiencia propia y totalmente mi opinión es decir yo no soy un pescador profesional ni tengo digamos una guía de cómo pescar bien y cómo pescar mal simple y sencillamente son cosas que a mí me han pasado y que pienso que a la larga te llegan a quitar mucho tiempo y sobre todo te hacen que no puedas avanzar en esto de la pesca de la lobina y lo primero que vamos a ver y le vamos a llamar estancarte en un solo señuelo a qué me refiero con esto mira es muy sencillo yo cuando comencé a pescar aquí en la presa vicente guerrero digamos que existe como una leyenda creencia no sé ni cómo llamarlo de entre todos los pescadores que pescan ahí que lo único que funciona en muchos lugares son las lombrices verdes y rojas amigos o sea si tú vives aquí a la presa vicente guerrero incluso si vas a las tiendas de pesca que hay aquí localmente cerca de la presa pues las lombrices que te van a recomendar básicamente siempre son estas dos roja y verde amigos a mí incluso ahora que ya conozco un poco más he ampliado digamos mi conocimiento aún me ha tocado llegar a ver muchos pescadores que en su caña de pescar siempre traen o una verde o una roja y no estoy diciendo que estas lombrices o estos colores sean malos no simple y sencillamente es no estancarte en el mismo color y este yo diría que es el primer error de los pescadores que recién van comenzando trata de conocer un poco más puedes ver por ahí vídeos e información en internet en general preguntar por ahí con otros pescadores locales a lo mejor al final de cuentas se trata de tener un repertorio bastante bastante amplio para que tú mismo después conforme vayas avanzando en esto de la pesca sepas identificar a través del clima de las condiciones del agua de la época del año tú mismo sepas qué plástico es el que va a funcionar mejor en distintos tipos de pesca bueno nos pasamos a lo que sería el punto y si te estás preguntando por qué se ve diferente o por qué me estoy viendo diferente al fragmento anterior del vídeo es porque en este preciso momento estaba editando lo que sería este vídeo que estás viendo y por ahí me di cuenta que esta sección que es el número 2 por ahí se dañó el archivo entonces no lo pude utilizar y bueno aquí estoy grabando otra vez evidentemente ya es más noche que comparado con el otro día entonces pues a veces se ve un poco diferente pero bueno quise hacerlo para que no se pierda el objetivo de este vídeo y en este caso a este número 2 le vamos a llamar escuchar al pez evidentemente no literalmente sino más bien prestar atención a lo que está haciendo algo que me pasaba mucho muy muy regularmente es que por ejemplo llegaba a ver las lobinas saltar digamos comiendo un poco de alimento en la superficie sobre todo sardinas y como te dije en el punto anterior yo estaba normalmente acostumbrado a utilizar pues lo que decían que funcionaba que era una lombriz verde entonces en lugar de atacar cerca de la superficie pues yo agarraba mi arreglo texas con esta lombriz y al fondo pero evidentemente las lobinas estaban un poco más arriba que por ejemplo los resultados hubieran sido muy diferentes y en lugar de utilizar una lombriz al fondo hubiera utilizado tal vez algo como esto un pequeño swing bait evidentemente llama mucho más la atención o digamos se parece mucho más a lo que está comiendo en ese momento la lobina entonces este consejo es muy sencillo presta atención a lo que la lobina está haciendo por allí también una buena opción es ver un poco el alimento que tiene la lobina si son sardinas si son bluegill o tilapia si son angostinos etc etc en general es prestar atención a lo que la lobina está haciendo en ese preciso momento entonces bueno después de esta variación de los vídeos continuamos con lo que ya estaba preparado tercer punto amigos y es no pescar siempre en el mismo lugar y con esto no me refiero a que dejes tu lugar favorito en tu presa en tu río o en tu embalse cualquiera que estés pescando que digamos siempre tenemos una zona donde a lo mejor sacamos nuestro récord o donde normalmente pescamos muchos peces no estoy diciendo por completo que te olvides de él y nunca lo vuelvas a pescar simple y sencillamente como el primer punto es no te estanques a querer siempre pescar a lo mejor hay ocasiones donde no va a haber peces ahí en ese lugar entonces tienes que tener la facilidad de identificar otros lugares bastante buenos también para pescar desde luego que lo primero que vas a buscar es que tengan estructura y cobertura ya lo hemos hablado en otro vídeo que es muy importante para localizar las lobinas y prácticamente el punto o la forma como puedes solucionar este error es ese más allá de concentrarte en un solo punto que a lo mejor te ha dado algunas capturas en ocasiones anteriores trata de mejorar tus habilidades para identificar rápidamente un lugar que tiene buenas posibilidades para encontrar peces ahí abajo por ejemplo lo más sencillo es observar lo que sería el fondo de tu embalse es decir si tiene roca si tiene árboles sumergidos tiene algo con una caída profunda rápidamente identificar este tipo de factores que afectan el comportamiento de la lobina y en los cuales puedes encontrar a lo mejor algún buen pez ahí abajo antes de continuar amigos pescadores si este vídeo está siendo de utilidad para ti deja tu like aquí abajo para que yo pueda ver que te gustan este tipo de vídeos con consejos de pesca y de esta manera continuar haciéndolos también quiero recordarte que todavía tenemos abierto el pedido de playeras oficiales de este canal si tienes la posibilidad y quieres apoyar a que este proyecto siga creciendo abajo en la descripción tienes un enlace con toda la información sobre estas playeras para que puedas adquirir una y yo te lo voy a agradecer enormemente pasamos ahora con un cuarto punto y es decir que este es uno de los más difíciles que algunas personas no llegan a comprender sobre todo cuando van comenzando y es que también te debes preocupar de la precisión de tu lance no tanto como la distancia por ahí no me van a dejar mentir las personas normalmente cuando vas a pescar y ves por ahí alguna persona que tal vez reciba comenzando trata de darle con todas las fuerzas como si estuviera no sé con un bate de béisbol para llegar lo mucho 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 más lejos lo más 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 lejos que se pueda y tal vez por ahí tiene cerca algunos árboles o algunas palizadas en los cuales está bastante cerca y tiene muchas más posibilidades de encontrar una lobina y que tirando su señor o digamos a 20 o 30 metros de distancia y con esto no estoy diciendo que lanzar lejos o la distancia no sea importante evidentemente también es importante va a haber árboles o zonas piedras no sé que estén bastante lejanas y a las cuales debemos evidentemente llegar nuestro señuelo pero también hay que prestarle importancia a lo que sería la precisión de tu señuelo técnicas por ejemplo como el pitching o el flipping te ayudan a básicamente lanzar a tu señuelo y ponerlo justo en el lugar donde quieras te lo digo a mí que me ha pasado en algunas ocasiones es mucho más satisfactorio saber tú piensas que hay una lobina y tal vez en ese amor o en esa piedra lanzas señuelo cae y lo atacó en la lobina entonces es importante ponerle atención a lo que sería la precisión de tu señuelo más allá de la distancia que evidentemente también es importante préstale también atención si tú vas comenzando en esto de la pesca a practicar un poco estos tiros que sean mucho muy precisos por ahí hace tiempo yo hice un tutorial donde incluso hice una especie de juego donde puse digamos un recipiente a cierta distancia y trataba de atinarle con mi señuelo haciendo pitching entonces básicamente desde casa puedes practicar y estar practicando este tipo de tiros para que sean mucho muy preciso a la hora de estar pescando bueno amigos vamos al último punto y en lo personal creo que este es el más más importante y que algunas personas pasan por alto porque este punto te va a hacer que te apasiones con la pesca o la odies completamente y básicamente es mantenerse positivos amigos por ahí se dice que la pesca requiere de paciencia pero más que paciencia yo diría que necesitas buen ánimo es decir imaginemos una situación normal de cualquier pescador te levantas a las 5 de la mañana tal vez tienes una hora o dos horas de traslado desde tu hogar hasta lo que sería la presa después pasas por ahí todo el día prácticamente bajo el sol para regresar nuevamente dos horas de traslado hasta tu casa y llegar a dormir prácticamente entonces si no te mantienes positivo durante todo ese lapso de este tiempo básicamente en lugar de disfrutar y a pescar lo vas a sufrir como no tienes una idea incluso a mí me ha tocado ver personas que les gusta la pesca les gusta pues ir a pescar lovina y después los ves pescando y están así no como como zombies me gusta llamarlos están solamente así lanza y otra vez algunos brinquitos sabes no no se nota eso esa parte de que están disfrutando realmente pescar y se los he dicho en más de una ocasión amigos cuando pescas de no importa si es grande o es chica evidentemente si rompes tu récord te vas a emocionar mucho más pero si no disfrutas ni siquiera una pequeña captura del tamaño que sea si no disfrutas ni siquiera eso básicamente vas a sufrir mucho en cuanto a la pesca de lovina esta es una pequeña recomendación a las cuales le doy a las personas que he invitado a pescar que nunca han pescado en su vida y es la primera vez que van siempre les digo más allá de que pesques o no trata de divertirte porque si no se te va a hacer súper cansado no lo vas a disfrutar y hay muchas cosas más allá de la pesca se los he dicho y se los he mostrado también los vídeos ahí estar disfrutando a lo mejor de un espacio natural ver por ahí los paisajes disfrutar un poco la naturaleza más allá del pescar pescar no solamente es agarrar una caña y empezar a lanzar y atrapar peces eso no nada más es pescar digamos que hay muchas más cosas que engloban todo lo que es una salida de pescar entonces consejo muy muy importante disfruta cada salida de pescar si no se te va a hacer muy muy cansado esto de la pesca y bueno amigos con esto estaríamos llegando a este vídeo espero que estos errores no te hayan pasado y si te están pasando puedes corregirlos por ahí si vas empezando a pescar que acortes un poco el tiempo en darte cuenta al menos de lo que me costó a mí darme cuenta de este tipo de errores que sí sí digamos que me entorpecían el seguir aprendiendo y el seguir avanzando como pescador nuevamente te digo si tienes la oportunidad de asistir este 5 y 6 de octubre a la presa del cuchillo por aquí abajo te voy a dejar la información vamos a estar asistiendo mis amigos de tirando el río y yo a pescar por ahí en kayak vamos a tener por ahí algunas actividades y desde luego pasar una buena convivencia entre todos los pescadores te recuerdo también que todavía tenemos abierto el pedido para comprar tu playera oficial si tienes la oportunidad de comprarla y quieres adquirirla aquí abajo en la descripción te voy a dejar la información para que puedas verla están disponibles para hombres para mujeres y básicamente en todas las tallas disponibles y ya lo sabes amigos si este vídeo te gustó regálame un like y también apóyame compartiendo este vídeo por ahí con tus amigos pescadores sobre todo si van empezando en esto de la pesca y todavía tienen este tipo de errores al estar pescando muchas gracias por haberme acompañado en un vídeo más y nos vemos en la próxima amigos pescadores y